Hola, muy bien. Vamos a continuar con unos ejemplos para ver el uso de Break y Continue. Aquí en Eclipse vamos a crear un proyecto nuevo, proyecto de Java. Este proyecto le vamos a poner el número 4 para irte llevando una numeración de nuestros proyectos. Le damos Finish. Y en este proyecto 4 vamos a crear en el Source dos programas. El primer programa, vamos a hacer una clase tipo Standalone que se llame Ejemplo. Este va a ser nuestro ejemplo uso del Break. Y le vamos a poner un Main. Básicamente este programa lo que nos va a permitir hacer es imprimir los días de la semana utilizando una librería muy interesante que tiene Java, que es la librería del Calendar. Aquí con esta librería vamos a hacer la detección de qué día se trata en el que estamos actuando. Entonces hacemos nuestro Import. Import es una instrucción que nos va a permitir precisamente incluir librerías que ya existen de Java. Aquí ponemos Java, punto. Vean cómo el entorno me genera, me despliega la lista de librerías que existen. Útil. Esta de Calendar está en el útil. Y aquí vamos a seleccionar Calendar, ¿ok? Java, útil, calendar, punto y coma. Entonces, con este Import, por ahora, pues me está marcando en amarillo el entorno que estoy importando una librería que no estoy utilizando. Por ahora no la estamos usando, pero en cuanto la usemos, este Warning amarillo se va a quitar. Entonces, vamos a poner aquí dentro de nuestro método principal, vamos a crear un objeto de tipo Calendar, ya que ya tenemos la librería incluida. Le llamamos Cal. Este, por supuesto, lo vamos a instanciar. Se instancia con esta instrucción de Calendar. Esta es una forma especial que tenemos que usar para crear una referencia a esta librería del calendario, ¿sí? Este ejemplo, por ahora, simplemente es para utilizar una librería que es interesante y más adelante ya veremos detalladamente todo lo que es el paradigma. Bien, vamos a utilizar un método que tiene el objeto Cal de Calendar, que es el SetTimeInMillis. Este SetTimeInMillis, ¿sí? Lo que me hace es, me va a permitir establecer cuál es el día de hoy. Yo necesito saber cuál es el día en el que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Por supuesto que lo va a tener que ir a leer, ¿a dónde? Pues al sistema. Aquí vamos a acceder con System.Current. Y aquí ya estamos sacando el tiempo en milisegundos. De esta forma, aunque parezca un poco extraño, nosotros estamos viendo cuál es la hora actual, el tiempo actual a partir de nuestro sistema, ¿sí? Y ahora sí, a mí me interesa para este ejemplo trabajar con los días. Pero los días como números, de tal manera que voy a declarar una variable entera, este día, y esta variable entera, día, le voy a asignar lo que obtenga con mi objeto Cal del calendario, get. Y aquí vamos a utilizar una constante que tiene definida la librería de Calendar. Vean, cuando pongo Calendar punto, aquí aparecen en mayúsculas, todas estas que aparecen en mayúsculas son constantes que yo puedo utilizar. Entonces voy a leer esta día de la semana. Básicamente lo que estoy obteniendo con esta instrucción es el número de día que estamos viviendo hoy, en el que se va a leer a partir de nuestra, de nuestro sistema. Bueno, entonces ahora voy a hacer un ciclo for para mostrarles el uso de break. Este ciclo for lo que va a hacer, va a tener una variable i que empieza en 1, porque yo quiero ir viendo los días del domingo en adelante como 1, 2, 3, 4, 5. De tal forma que mientras que i sea menor o igual que 7, porque son 7 días de la semana, y con incrementos de 1 en 1 para mi ciclo for. Bien, ya que tengo este ciclo principal, ahora voy a investigar si el día que yo acabo de capturar de mi calendario es el de hoy, el que estamos recorriendo, o sea, para saber el 1, el 2, el 3. Bueno, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a poner un letrero con el cual voy a poner el número de día que soy. Voy a poner hoy es el, le concateno el valor que tenga la i, ¿sí? Y luego le concateno con el más día de la semana, ¿ok? Entonces aquí pues puedo poner este día de la semana. Y listo. Con eso yo estoy instruyendo que encontré cuál es el número de día de hoy. Y el break, ¿qué es lo que haría? En este caso rompe completamente con mi ciclo for y se va hasta la instrucción que aparezca acá. Aquí enseguida, en mi ciclo, yo voy a poner un letrero que diga qué día estoy imprimiendo, ¿sí? Este sí va a aparecer normalmente. Simplemente voy a poner día más i, ¿sale? Cuando se rompa la ejecución de este programa, ya no va a imprimir mi día más i, se va a ir hasta acá abajo, en donde vamos a ver que diga un letrero distinto, que sea seguimos, ¿sale? Algo así. Entonces con esto nosotros vamos a corroborar que cuando el día que estamos viendo hoy, hoy por ejemplo que es viernes, cuando suceda que hoy es viernes, debe de romperse la ejecución del programa e irse hasta acá. Vamos a probarlo, ¿ok? Lo ejecutamos, lo guardamos y lo ejecutamos. En nuestro ciclo normal, vean, tenemos que aparecen tal como está en esta instrucción, día 1, 2, 3, 4, 5. Es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y este, que es el día 6, es el día de la semana que sí se imprime, se rompe la ejecución y se va hasta seguimos, ¿ok? Como ven, el uso del break tiene esa función, rompe la ejecución de un ciclo for y se va hasta después de donde ese ciclo for termina. Enseguida veremos el ejemplo del continuo. ¡Gracias! ¡Gracias!